Solo sé por qué esta relación Entre tú y yo Nuestra historia nunca terminará No me toqué, no se dañará Te prometo baby Corazón nadie lo tocará Solo sé pensar en ti Ya no hay nada que decir Solo seré en los brazos Y princesas Cuando estás tú, cuando estás tú Con todo el sueño que no quiero morar Cuando estás tú, cuando estás tú Quiero pasarte junto a ti y despertar Si tú te vas, si tú te vas No me faltaría un minuto sin ti Si tú te vas, si te vayas Mi corazón moriría por ti Yeah, hey baby Cuando estás tú Porque cuando estás tú Haciendo cosas sobrenaturales Porque cuando estás tú Yo camino por las cosas que se ponen a la noche Solo quiero que tú y yo también despertemos al amanecer Dime dónde puedo encontrar tu corazón Para mirarte, besarte y decirte al oído Eres tú mi bella, love Y yo no sé cómo fue, pero me enamoré De una princesa que yo soñé La niña más bella, brillante estrella Ya que más brilla cuando el sol se ve Solo sé pensar en ti Ya no hay nada que decir Solo seremos los dos, mi princesa Cuando estás tú, cuando estás tú En tu sueño, en tu no quiero volver Y cuando estás tú, cuando estás tú Quiero abrazarte junto a ti y despertar No necesito un tema, no necesito un tema No necesito un tema, yo no puedo aguantarte Que tú me dejas llorar, mamá Solo déjame ser para verte feliz Y quiebarte la eternidad Solo dame una oportunidad, hey Y yo no sé cómo fue, pero me enamoré De una princesa que yo soñé La niña más bella, brillante estrella Y aquí más brilla cuando el sol se ve Cuando estás tú, cuando estás tú Entre los sueños que no quiero volver Y cuando estás tú, cuando estás tú Quiero abrazarte junto a ti y despertar Y si tú te vas, que si tú te vas Quiero caer un minuto sin ti Y si tú te vas, que si tú te vas Mi corazón moriría con ti Y porque esta canción Es para decirte Que sin ti Ya nada es igual Yo soy like your style, ah Mi startup Like your style, ah Yeah Chau Un shutt up Okay Chau Un behövete Un behövete Un behövete Dijeti Un repeunta Unreten Unuição Un Gracias.